Un toque sabroso Toques de vibración del que nadie se cansa Un toque sabroso se llama esa charanga Toques de vibración del que nadie se cansa Se siente la sabrosura luego, luego que comienza Contagia inmediatamente, es un ritmo a todo dar Se siente la sabrosura luego, luego que comienza Contagia inmediatamente, es un ritmo a todo dar Lo bailan las muchachonas, los muchachos y viejitos Y esto se pone bueno cuando se escucha sonar Lo bailan las muchachonas, los muchachos y viejitos Y esto se pone bueno cuando se escucha sonar A mi me gustan los toques sabrosones de charanga Me gustan porque me alegran re de chulo el corazón A mi me gustan los toques sabrosones de charanga Me gustan porque me alegran re de chulo el corazón Me pongo reacelerado por los toques sabrosones Señores no se confunda, no vayan a pensar mal ¡Cumbia, cumbia! Toques sabrositos, toques sabrosón Toques, toquecitos, toques de sabor Toques sabrositos, toques sabrosón Toques, toquecitos, toques de sabor Bueno, y con eso un saludo Al Salón La Joya y Ampaso de Ovejas Veracruz Sí, Salón La Joya Toques sabrositos, toques sabrosón Toques, toquecitos, toques de sabor Y creo que mejor me voy ¡Chale, compay! ¡Ey!